Muy buenas a todos mis queridos 6, aquí estamos chicos Hoy en un nuevo vídeo de Roblox de Israel Ven aquí, nos vamos a intentar escapar Por aquí porque va tocando Pues salir, escapar Y chicos va tocando también reventar el botón de like Tenéis que darle a full Y ya en uno de estos vídeos de entre hoy Y mañana vais a tener la rondita de Entre comillas, bueno, saludos, agradecimiento Ah, hay un polio, hay un polio A la gente chicos que le haya dado Me gusta a la última foto de Instagram Del goculete Dicho esto voy a intentar a ver si consigo Escapar por aquí, vale Esto ya me revienta, esto ya es que me acorta a distancia No puede ser, media vida Media vida Y me revienta ¿Qué significa? Que no, no me ha capturado Solamente ha hecho que sea Más libre, jaja Vale chicos, vamos a equiparnos, coger coche Y empezar los robos, bien pues nada, he sacado aquí Un vehículo para ir a otro vehículo Estado muy lógico, todo muy coherente Todo muy, pues razonable Me voy a venir a por el helicóptero del millón Subimos, uy, 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 por aquí Aquí ni por aquí Vale, hay gente Criminal Mucho cuidado, eh Otro que es criminal No sé la gente en qué dirección va Con qué intención Si robarme el helicóptero o no No robes a un ladrón, eh Soy yo Yo he robado a los ladrones Pero a mí los ladrones no me roben Cojo a gente Cojo a gente, chicos A ver Si conseguimos recolectar a suficiente gente ¿Cómo para poder hacer el robo de un museito, por ejemplo? Ah, vale Vale Vale, eh Vale, ¿quién más? No me lo creo No me lo creo A dormir A dormir La madre que me parió, tío En fin, chicos Vamos a ver si hay algo disponible El museo Vamos al museo Chicos, el museo ha sido abierto El museo va a ser robado Y el museo Madre mía, ¿en serio? Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo yo aquí? Madre mía ¿Pero por qué tanto atasco? Me estoy atascando en la vida, eh Me estoy atascando en la vida Vale La joya que he pesado esquilitos Me parece genial Y me parecerá genial también poder subir a por mis cuadros En serio Me tiráis la... En serio ¿Eso es lo que tienes que hacer? Ponerte en pijama y ponerte a dormir La madre que la trajo ¿Cómo me mola, tío? Vale, chicos Puede que dentro de poco Vale Os tengo que dar una noticia Bastante, bastante, bastante importante Porque va a haber un cambio Bastante chulo Y es que Mírala Esta dormiloncilla mía Va a colaborar O va a intentar colaborar A ver si nos sale bien En Una Bueno Un nuevo traje Nueva ropa Para el título locazo ¿Vale? Que va a estar muy guapo No os quiero dar pistas No os quiero decir Cómo será Y chicos Lo que sí que os puedo decir Es que me la llevo en helicóptero Directamente A la cama A que duerma Vosotros diréis La cama está en la cueva Tranquilos Sí Perfectamente Mírala Con la almohada Y todo pegado a la cabeza Así es que la leche Y el saco Pues nada Que traemos aquí los sueños Ya los hemos entregado Pues chicos Se viene Nueva ropita del título locazo Tanto pantalones Como la parte de arriba Voy a intentar hacerla yo Y voy a intentar ayudarme Ella a hacerla también Y la que queda más guay Más chula Más De todo Vale No sé por qué no podía Entrar yo ahí Pues la que quede más 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 Pero más guapa Que más me mole Será la que La que ponga Y la ponga A la venta What A ver No tío No 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 Que asco de pavo Es este Es este desgraciado Vale Denunciar abuso Para hasta Tenéis el nombre chicos Aquí lo estáis viendo Eh Vaya asco de gente Tío A tomar por culo Bueno chicos Pues escapemos de prisión Vale chicos Salimos Mira que tal Hemos venido aquí Claro De dormir en prisión ¿No? Y ahora salimos Y escapamos Vamos ahí Ese team saiyan bueno Ese team saiyan Adormilado Adormilada Ella lleva la parte del sueño Y yo llevo la parte de espabilarme Porque es verdad Que me he levantado Y de verdad Eh A los 5 minutos de levantarme Pilla una energía Que digo Uh Para arriba Así que chicos Igual que digo para arriba Digo ahora mismo Para abajo Para abajo Uy la la ósea Que se ha dado aquella Por allí bajando Pues chicos Vamos a escapar Vamos a coger el vehículo Y nos vamos a poner el helicóptero de nuevo Venga Nadie se quiere subir en serio En la parte de arriba Mira que me he parado Estoy subiendo de piloto Nadie se sube la metralleta De verdad Bueno tampoco importa chicos Porque hemos dicho Que vamos a coger el helicóptero Con lo cual Vamos a ir a ello Uh 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 Vale 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 Que venga alguien Vale Yo disparo eso Para Abojonar un poco Vale Vamos a venir por aquí A saco Y a tope Iba a decir a saco Y a tope a la vez Vale Tienda de donuts ¿Cómo estás? Vale Vale Estamos reventando Entre los dos Team Saiyan aquí Invencible En igualdad de condiciones Y sin hack Pues a lo mejor La poli hace poco ¿Sabes? Claro Necesitan hacks El poli aquel A tomar por culo Venga vámonos Venga Y el poli que falta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no eres tan grande Ya no eres tan machote Ya no eres tan valiente Hoy va ¿Qué dices? Me ha disparado Ah no ¿Quién me dispara? Ah desde atrás Desde atrás No me enteraba Joder Suerte No No me ha podido salvar la vida Mi Saiyan Ay por favor Pues recargamos chicos Y volvemos a la zona Rapidísimo Vale Me encanta chicos Que tengamos el vehículo Que tengamos aquí La cueva Y que no se nos abra la puerta Me encanta eh Me encanta A ver qué hacemos Chicos Pues lo que hacemos Es salir volandísimo Perfecto Y vamos a ir súper rápido A ver dónde está Porque si está mal ahí Pegándose de tiros A lo mejor O ha ganado O le han ganado Y eso tenemos que ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale perfecto Perfecto Aquí llegamos Aquí llegamos ¡Holi! ¿Qué tal? Corre, corre, corre ¿Qué hay? Me voy al helicóptero Ahí tenemos misiles Ahí tenemos misiles Vale ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay gente? Hay que proteger ¿A quién te protege? ¡No me empuje! Vale Me encanta que el helicóptero No aparezca O sea Me... Maldito encanta ¡Oh! ¡Qué susto me he pegado! Vale helicóptero 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 Perfecto Vámonos Todos arriba Todos arriba Todos arriba ¿Vale? Pues chicos Vamos a ver si conseguimos Robar algo más Venga Me había parecido Ver un maletín Pero no hay maletín 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 Pues me cago en la leche La leche Pues nada Vamos a buscar alguno más A ver si hay por el mapa ¡Eh! Helicóptero de policía ¿Quieres guerra aérea? ¿Quieres guerra aérea? ¿Eh? ¿Quieres guerra aérea? ¿Quieres guerra aérea? ¿Quieres guerra aérea tú? Dilo Dilo Si no tienes nada más que pedirlo Tú le pides al título Que hace guerra aérea Y te dará guerra aérea ¡Uh! Venga dilo Tú pídelo solamente Quiero que me revientes En el aire Y yo te reviento en el aire Perfecto Vas a caer por allí Compramos más Vamos Vale Perfecto Tú quieres que te siga ¿Verdad? Tú vas a decir Que corres mucho ¿Verdad? A lo mejor no corres tanto Porque los misiles Corren más A lo mejor los misiles Corren más que tú Baby ¿No has pensado eso? ¿Has pensado tú De corres más que tú Los misiles? Y si hace falta Que te dé 300 Te voy a dar 300 Vamos ahí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y mira La joyería está para ropa Vamos a ella ¡No! Que le habéis cerrado La puerta en la cara ¿Por qué no os esperáis Que entre todo el mundo? Me cago en la... Y encima le he dejado El licor cerrado Pensando que íbamos a entrar todos Chicos Sois unos ansias A ver si damos un pequeño margen De que entre la gente también A las cosas De verdad No se puede vivir la vida Con tanta ansia Vale Venimos por aquí Pues voy a intentar Voy a robar Por honor al Team Saiyan Voy a robar por mí Y por ella Y voy a robar Y me va a salir perfecto el robo Y no me va a pillar la poli Porque no me da la gana Que me pille la poli Porque el botín este Lo voy a compartir ¿Dónde estamos? Vale Si, si, si Si ves con ansia de robar A ver si voy yo con el ansia De que no robéis nada Vosotros me lo llevo yo todo Vamos para allá 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2 Que palo me ha dado el láser, chaval Vale Voy a robar alguna joya de arriba Que no sé si se dará 500 o dará 1000 Pero tengo que robar algo de aquí arriba ¡Ostras! Es que tengo aquí todo para robar Todo para lo que yo quiera Pop 500 Grab Jewel Perfecto Pues nada Yo graveo la Jewel Ya está ¿Qué inglés tengo, chavales? ¿Qué inglés tengo? ¡Qué susto me has pegado! Me cago en la madre Que te parió Tirar para adelante En vez de esperarme Tirar para adelante Y me esperáis fuera Así eso Vale Ah, mira Con la joya esa La he saltado Vale Si a lo mejor me atascas No puedo hacerlo bien Vale Vamos para adelante Para adelante Para adelante Con paciencia Vale 1 Y 2 Por aquí No me empujéis Pero que ansias Venga Vamos para allá Chicos Con calma Con espacio Con tiempo Uy Este helicóptero Me cago ¿Lo puedo pillar? No se puede pillar Vale chicos Pues me la juego y salto Vale, vale, vale Salto el helicóptero Lo desbloqueo Lo desbloqueo No, 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 no ¿Quién hay, quién hay, quién hay, quién hay, quién hay, quién hay? Vale Vale A tomar por saco Y este no será otro, ¿no? ¿Eh? ¿Detrás? ¿Dónde? Allí otro Mira, 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 mira Chicos, aquí ha caído Aquí ha caído también Venga Todos los que me Los que me No sé hablar Todos los que me Focusean ahora Todos a por mí, va Ven aquí Ven aquí Que no se han esperado Que no se han esperado Me voy a cagar yo la leche De que no se hayan esperado Y tengo yo que hacer algo Vale Me cago en la madre que me trajo Perfecto Ven jamás, guapo Te voy a dejar aquí un momento, ¿vale? Te voy a dejar aquí un momento Porque a la pobre Ay, mis hayan Ay, mi madre No le han dado la opción Y yo le voy a compartir El botín ¿Cómo era? El botín ¿Puedo tirar 2.500? Nada, el dinero Toma El botín para ti Porque no te han dejado Entrar a robar Hombre, hay que dejar Entrar a robar a todo el mundo Y dicho esto, chicos Me despido Mira, mira, mira Me hace que eso es la señal Del respeto ese ¿Y si tiramos un Kamehameha? Aquí, Kamehameha Toma, chaval Qué guapo Pues chicos, dicho esto Y bailando un poquitín Ay, me despido Mira, Kamehameha Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Dejar entrar a la gente A robar también las cosas Chao, chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Si no estáis atentos, chavales Pues os aviso Que puede que os cuele Por la escuadra El gol del pinchito Final Stand En Roblox Es una joya En el GTA Si lo ves mejor Que corras Que ayudará vuestra atención Como un Pokémon Si no es un teros Irá detrás vuestra Como el motero del infierno Tengan vistas Y os reiréis Básicamente Os desharéis Como la pastilina Mira, mira A quien por allí Se aproxima No, no, no